Uno de los principales objetivos que tiene la escuela es brindarle a nuestros alumnos un entorno para interactuar con estudiantes de otras universidades que están, por ejemplo, estudiando en la UBA, en Mendoza, en Jujuy y además de conocer profesionales, docentes que están en nuestro país y también en el exterior y no solo aprenden temas nuevos, temas que les va a brindar nuevas capacidades sino que además pueden establecer alguna conexión que en el futuro la pueden aprovechar por ejemplo para hacer algún estudio postdoctoral en el exterior o incluso en otra institución acá en nuestro país y también participan empresas que sponsorean nuestra escuela entonces también los alumnos pueden interactuar con estas empresas y posiblemente, por qué no terminen trabajando en estas empresas que sponsorean nuestra escuela Durante estos 26 años de existencia de la escuela, los ejes temáticos han ido cambiando ¿Cuáles son los que atraviesan este 2019? Bueno, siempre tratamos de dar cursos que por un lado te brinden herramientas que se estén utilizando actualmente y los chicos lo pueden llevar a la práctica digamos en el corto plazo, pero también buscamos traer gente que está desarrollando a nivel académico, a nivel investigación, temas novedosos en el área particular Este año estamos con temas bastante asociados a lo que tiene que ver con el testing de software básicamente la detección de errores en programas también estamos brindando cursos que tienen que ver con temas de diferentes tipos de análisis a los programas que nos den ciertas garantías de que el software funciona correctamente esa sería la temática de este año Este fin de semana y en el marco de la escuela de verano se ha desarrollado un simposio ¿Bajo qué características? Bueno, en particular hay una Tom Maybone que ha trabajado en varias universidades en Inglaterra en Canadá, ha sido director de varias personas que hoy en día volvieron a Argentina se desempeñan en nuestro departamento de computación como es el caso del doctor Nazareno Aguirre quien es el director del departamento en estos momentos Pablo Castro, Ramiro Demasi, Valentín Casano y él recientemente se ha retirado entonces bueno, se hizo este simposio en honor a su retiro e invitamos a prestigiosos investigadores que han trabajado con él y que han colaborado con un montón de personas en nuestro país y que de alguna manera han sido o han generado cierto impacto académico en nuestro país y bueno, queríamos reconocer eso y la verdad que estuvo muy bueno vino gente de Córdoba, de Buenos Aires algunos van a ser profesores de la escuela ¡Gracias por ver el video!